hola amigos y amigas del club rock and roll a domingo alrededor de las 4 de la tarde invierno con frío y aquí parados aquí en la estación de servicio para que parar una vuelta a petición de la petición de todos muchos vídeos en la casa falta uno de una vuelta así que ahí voy estoy esperando algunos amigos y nos vamos así que nos vemos en un rato después de la intro ah 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 ahí viene llegando el amigo carlitos en su honda cgl naranja ahí está carlitos con su cgm está bonita qué pasa carlitos ah se me había activado la música ah se activó sola sí ya miren esta belleza que encontramos acá aquí con su orgulloso dueño R50 el modelo año 1961 miren cómo se ve esta maravilla qué belleza de moto hermosa hace cuánto que la tienes 35 años wow no sé yo te sigo carlitos estamos en la ciudad de Osorno dando una vuelta dominical con un amigo carlitos a dónde vamos carlitos a dónde vamos carlitos café cuantos café cuantos café nina no sé no lo conozco y este ok vamos camino a Puguegue al café nina a tomarnos un cafecito si apagas el direccional jajaja 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 así es ahí está la onda cgm de carlitos que ha salido tantas veces en el canal y que ahora es naranja es el upgrade más bonito que lo ha hecho carlitos a la moto o no si estás contento es el definitivo si porque carlitos tiene tu escape original recortado el 31 de julio oh verdad estamos 31 de julio todavía ni siquiera estamos en agosto vengan los gatos vengan los gatos vengan los gatos vengan los gatos si si pasé en naranja jajaja ay saca tu rollito no no yo ando bien con los yo hasta aquí ando bien de frío no no pasa que bueno que ya no está bonito por acá no conocía no conocía no conocía estos conchas no sé a mi no me pescó no pero salió por acá no ya no se pone que si llegamos a la aeropuerto pero no 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 entonces ahora vamos a entrar a la ruta 2.15 2.15 2.15 de verdad pero a dónde llega esta cuestión esta cuestión llega a argentina por acá se va a variloche a esta velocidad que vamos como 90 kilómetros donde se siente el frío aquí es donde te empieza a pegar el viento aquí es donde te empieza a pegar el viento aquí nos salimos de la ruta 2.15 y nos metimos por otro cabineto alternativo alternativo que bonito paisaje que bueno amigos y amigas del club rock'n'roll este es el paseíto que cuando salíamos dijimos que no estaba tan helado ahora ya ni hablamos del frío que estamos sintiendo arriba la moto que que cosa a la curva cerrada oi 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 si te iba a decir eso vamos a exceso de velocidad hay que bajar a 50 a menos que salga un perro oi oi o 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